¡Suscríbete al canal! Los visitantes ampliaban la diferencia cerrando su propio aro con tapones como este de Mike Muscala. Pero los de Borja Kumenche ven a reaccionar con transiciones rápidas como esta de Salvarco que deja el 14-18 al final del primer cuarto. Y en el segundo periodo llegó el espectáculo, esta vez defensivo. Primero con este gorrazo de Duren Scott a Daryl Monroe. Y posteriormente con este tremendo tapón de Max Gugger a dos manos. Muscala lo tenía todo de cara para notar pero contaba con la aparición sorprendente de Gugger. Pero el segundo cuarto tuvo un nombre, el de Bendy War, que notó 14 puntos en este periodo. Río Natura Monbus llegaba al tiempo de descanso dominando 27-43. Una diferencia que intentaba recortar Daryl Monroe con ganastas como esta. Pero la buena dirección de Rafa Luz y la solidez mostrada por el cuadro gallego ampliaban la diferencia ya en el último cuarto. Una ventaja que le permite ganar el básquet a Berash a un Río Natura Monbus que consigue una histórica racha con su cuarto triunfo consecutivo.